Fue en una fiesta en el lazo Bailabas la telecita que los manceros cantaban Tu cuerpo se balanceaba y eras la reina que ellos nombraban Cruzamos nuestras miradas y nos hablamos sin ver si mal Buenas tardes, atrasadísima, pero bueno, llegué, estoy aquí ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo anda? Bueno, muy atrasada y un problema con el tema del transporte Y uno sale de trabajar y no sabe, a ver, si llegamos, no llegamos Bueno, hoy jueves, primero de noviembre, día de todos los santos Un día que si pudiéramos dedicarle aunque sea diez minutos Cinco, como para decir un padre nuestro y sacarnos un poquito La maldad que uno a veces desgraciadamente la lleva encima Día de todos los santos es una solemnidad cristiana Que tiene lugar justamente hoy, el primero de noviembre Para las iglesias católicas del rito latino Y el primer domingo de Pentecostés en la iglesia ortodoxa Y las católicas de rito bizantino No se debe confundir con la conmemoración de los fieles difuntos Que esto va a ser mañana Bueno, respetemos y digamos Ojalá que sea un padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Y el pan nuestro de cada día Danosle hoy Y perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Más líbranos del mal Amén Así empiezo el mes de noviembre Y con música, por supuesto Con música Y traje un maestro enorme Como es el señor Néstor Garnica Lunita del violinero Este material que ya tiene sus añitos Y Don Garnica sigue trabajando Muchísimos lugares Muchísimos lugares Santiago del Estero Cuna Cuna del Mistol Cuna de la Chacarera Cuna del Algarroba Cuna del Rosquete Santiago del Estero Uno es el Rosquete, no Marita El Rosquete es del Loreto No, no tiene nada que ver el Loreto ¿Qué es? A ver, ¿dónde está? En Santiago del Estero Sí señor Allí está Allí está Y bueno, de ahí salen todos estos músicos Grandes músicos Y nos vamos a escucharlo Por favor, Martín Adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1132993184 Pa' que toque Don Bondar Néstor Garnica Así se llamó el tema que hemos acabado de escuchar recién nomás ahí Yo les voy a seguir contando ya que estoy aquí con este día tan especial Para mí al menos es sumamente importante Así como obviamente lo será mañana Y así se inicia este mes Ya camino a pensar en las vacaciones, a pensar en la Navidad Qué cosa increíble, cómo pasó el tiempo La iglesia primitiva acostumbraba a celebrar el aniversario de la muerte de un mártir En el lugar del martirio Frecuentemente los grupos de mártires morían el mismo día Lo cual condujo naturalmente a una celebración común en la persecución de dioclesianos El número de mártires llegó a ser tan grande que no se podía separar un día para asignársela Pero la iglesia creyendo que cada mártir debía ser venerado Señaló un día en común para todos La primera muestra de ellos se remonta a Antioquía en el domingo antes de Pentecostés Caminamos, caminamos con la música Caminamos, caminamos con la música Parece un tiento que anuda el fuego tu amor en mi sentimiento Corazón, te vas quemando por dentro Para sacarme este nudo ciego que llevo dentro del pecho Voy al sol para encendiar tu recuerdo ¿Acaso puedan un contrafuego cortar este lazo artero? Que me ató al yugo de tu silencio Como dos días que no se juntan es el amor sin consuelo Piedra y sal y sol ardiendo en el suelo Abasto Radio TV Compartiendo fronteras De que caricia nació este fuego dejando su llamarada Que esa risa volvió a cenar esta brasa Por tu mirada busqué en el cielo la huella azul de tus besos Sin saber que se alejaba tu vuelo Camino solo por el ocaso Quizás buscando tu rastro Resplandor que me han dejado tus pasos Como dos días que no se juntan es el amor sin consuelo Piedra y sal y sol ardiendo en el suelo La llamadora de Néstor Garnica y el bebé Ponti Así se llama esta linda chacarera Y también se menciona este día en común En un sermón de San Efren el Sirio En 373 En un principio solo los mártires y San Juan Bautista Eran honrados por un día especial Otros santos se fueron asignados Perdón, asignandos gradualmente Y se incrementó cuando el proceso regular de canonización Fue establecido aún a principios de 411 Había en el calendario caldeo de los cristianos orientales Una conmemoración, confesorum Para el viernes en la iglesia de Occidente El Papa Bonifacio IV Entre el 609 y el 610 Consagró el Panteón de Roma A la Santísima Virgen y a todos los mártires Dándoles un aniversario Y Gregorio III en el 773 Consagró una capilla en la Basílica de San Pedro A todos los santos Y fijó el aniversario para el 1 de noviembre Gregorio IV Extendió la celebración del 1 de noviembre A toda la iglesia A mediados del siglo IV Y nos vamos a continuar escuchando Al Néstor Guernica y a Caro A ver a quién le está cantando Al Néstor Guernica y a Caro Al Néstor Guernica y a Caro Por Radio TV 1132993184 Compartiendo fronteras Al Néstor Guernica y a Caro 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 solían decir, son las ánimas, son las ánimas, es el silbido de las ánimas, que anuncian, que están, que andan, que trascienden. Y bueno, la creencia en mí ha quedado para siempre seguramente, porque yo la sigo creyendo. Y mañana, se suele hacer en el panteón, en el cementerio, la colocación de ofrendas florales, y eran flores hechas de papel crepe, que se solía hacer coronas y ramos, y las mujeres artesanas, se jugaban su sabiduría, porque a cuál más bonito de los ramos y las coronas que se llevaban allí. Así que, vamos a continuar leyendo un poquito de esto. Son las cosas de antes, que ya ahora, ni al cementerio se va. La adoración de los difuntos, es una señal a este origen, al decir, la mitología de todas las naciones antiguas, están entretejidas con los sucesos del diluvio. Y bueno, claro, el vigor de este argumento, también está ilustrado por el hecho de que una gran fiesta de los muertos, en conmemoración de ese acontecimiento, se observa, no sólo en naciones que más o menos se encuentran en comunión entre sí, sino también en otras, extensamente distanciadas, tanto por el océano como por siglos de tiempos. Además, todos celebran esta fiesta más o menos el mismo día, en que, de acuerdo con el relato mosaico, tuvo lugar el diluvio, a saber, el decimoséptimo día del segundo mes, el mes, que casi corresponde con nuestro noviembre. ¡Qué cosa! ¡Cuánto misterio que encierra todo esto! Es algo que a mí, no sé por qué, me apasiona. Me apasiona también poder escuchar y seguir escuchando al Néstor Garnica. Así que nos vamos a seguir escuchándolo hoy, que nos está alegrando un poquito la tarde. Ay, 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 Florencio de Santa Catalina, un gato también es del querido Néstor Garnica. ¡Suscríbete al Néstor Garnica! Abasto Radio TV ¡Suscríbete al Néstor Garnica! ¡Suscríbete al Néstor Garnica! ¡Suscríbete al Néstor Garnica! Y Carolina Ketty son los autores de esto. Catamarca, lindo pago. Vamos ahí con esa chacarera, por favor. Supe andar por ti no gasta, en la fiesta de las viñas, Puerta de corral quemado. Puerta de corral quemado, Catamarca, lindo pago. Con el poncho en San Fernando, guitarreando sin parar, Llena de estrellas tu noche pa' serenatear La villa del portesuelo, ahí cito esta valle viejo Ya me voy para el rodeo, seguro que me quedo A cantar... Adasto, Radio TV A tus valles, Catamarca, y cuñas y volcanes Camino Antofagasta Compartiendo fronteras Linda fiesta y haberán, corpachando allá en Pomán El diablo perdió la cola para el carnaval Cantando en Santa María, la reina del Xocabil Ya me alejo despacito, me voy pa' mutir En Ancaste y Reina Moras, el pimiento en la Merced Rinconcito a Huillapima, un día volveré A cantarle a tus montañas, a tus valles, Catamarca Y cuñas y volcanes, también no empujo a gastar Muy bien Sí Qué linda, hermosa, hermoso tema Catamarca, lindo pago Chacarerita Una hermosa chacarera Y en España, en España, como en otras partes del mundo Veneran a sus difuntos Se continúa con la tradición de estas fechas de asistir al cementerio Para rezar por las almas, que quienes ya abandonaron este mundo Está acompañada de un profundo sentimiento de devoción Donde se tiene la convicción de que el ser querido Que se marchó, pasará a una mejor vida Sin ningún tipo de dolencia Como sucede con los seres terrenales En las Islas Canarias, se conoce como Día del Finao Día del Finao Bueno, en Santiago del Estero también se dice así Día del Finao A ver, yo me voy a poner en un Tonito bien de Santiago del Estero Y le puedo decir Ah, y hoy es el día del Finao Pero ya me estaría refiriendo Al aniversario de una persona que ha fallecido En este día especial Entonces, en el día del Finao ¿Cuántas cosas? Finados sería la palabra El día del Finao o finados Durante la cual la noche del 1 y el 2 de noviembre Se solía reunir amigos y familiares para velar esa noche Estas cosas se fueron perdiendo Contaban las historias Se contaban allí las historias Los cuentos, se debatían Y hablaban mientras comían los frutos típicos de la época En España, por ejemplo Bueno, las castañas, las nueces Todas las cosas Porque allí ya empezó el invierno Y bueno, los dulces acompañados de viandas Y de anís El ron El ron con miel Y en la actualidad Se sigue celebrando En los entornos rurales Claro Es exactamente Como en Santiago del Estero Esto también ya se va dejando En aquellos En aquellos Montes En los parajes Ya se va dejando Es una lástima La verdad es una lástima Porque no molesta a nadie Tampoco es que se van a volver Pobres de un día para el otro Porque estén Ese día tomando O comiendo Algo en especial Están haciendo una celebración Y En Francia La gente de todos los rangos Y credo Decoran los sepulcros De sus muertos En la fe de Morte En el centro y sur de México Y en algunos países de América Central Esta celebración Se combinó Con elementos de De los indígenas Y del secretismo Resultando Una original celebración En el día de los muertos Distinta De las otras naciones católicas Esta fiesta incluye Por tradición Un altar de los muertos Que consiste en una serie De adornos florales Acompañados De la comida favorita Del difunto Además de Fotografías Y otros detalles Y en el Salvador Se acostumbra Visitar Los campos santos Con coronas florales Y cruces de flores Naturales Y artificiales Es azueto Es azueto nacional Y gran cantidad De personas Se trasladan Para visitar A sus seres Queridos Que ya fallecieron Que cosa No Y en las zonas Andinas De Sudamérica Especialmente En Ecuador Perú Y Bolivia Las costumbres Es preparar E intercambiar Entre familiares Y amigos Las guaguas De pan Para consumir Con la colada Morada Que es En algunas áreas Rurales Son también Ofrendas principales En los cementerios En la Argentina Simultáneamente Se conmemora El Día de los Muertos Por la Patria Perdón Instituido A partir De la iniciativa Del profesor Correntino Doctor José Alfredo Ferreira En el año 1910 ¿Y qué será La comida? A ver Vamos a hablar Vamos a ver Qué era El tema De la comida Día de muertos Es una celebración Mexicana De origen Prehispánico Que honra A los difuntos Bueno Esto lo sabemos Estoy leyendo Para ver Qué decía Del festejo Este Que pareciera Ser diferente Es una festividad Mexicana Que se celebra También en algunos Países De América Central Así como en muchas Comunidades De los Estados Unidos Donde existe Una gran población Mexicana Y centroamericana El Día de los Muertos Es un día Festejado También en Brasil Como Día Dosfinado Aunque esta festividad No tiene la misma Raíz prehispánica Que la festividad Mexicana Los orígenes De la celebración En México Son anteriores A la llegada De los españoles Hay registros De celebraciones En las etnias Mexicanas Mayas Púrperas Y Totonaca Los rituales Que celebraban La vida De los ancestros Se realizan En estas civilizaciones Por los Menos desde Menos desde Hace Tres mil años En la era Prehispánica Era común La práctica De conservar Los cráneos Como trofeos Y mostrarlos Durante Los rituales Que simbolizaban La muerte Y el renacimiento Los utilizados Para hacer Una ofrenda De muertos Para el día De los muertos Tiene un significado Y son entre Entre otros Los siguientes A ver Que significados Tienen El retrato De la persona Recordada El retrato Del difunto Sugiere El ánima Que los visitará La noche Del 2 de noviembre Y esto está En una pintura O cromo De las ánimas Del purgatorio La imagen De las ánimas Del purgatorio Sirve Del purgatorio Sirve Lo leo tal cual está Para pedir La salida Del purgatorio Del alma Del difunto Por si acaso Se encontrara Ahí 12 sirios Aunque pueden ser Menos Tienen que ser En pares Y preferiblemente De color morado Con coronas Y flores De cera Los sirios Sobre todo Si son morados Señal de duelo Los cuatro sirios En cruz Representan Los cuatro puntos Cardinales De manera Que el ánima Pueda orientarse Hasta encontrar Su camino Y su casa Aparte De agua Y sal Flor Flor De crespazul Flor De crespazul O flor De cuatrocientos Pétalos Su color Representa La luz Como Los rayos Del sol Y al regarla En forma De camino Se le indica A las almas El rumbo Por el cual La va a guiar A la casa Y cruz De tierra Para recordarle Su fe Ya que el miércoles De ceniza Se le dice La frase Recuerda Que polvo Eres Y en polvo Te convertirás Con lo que Se le recuerda Que regresará La tierra De la que salió El celebrar El día De muertos Es una gran Tradición En México En la que Todas las familias Se reúnen Para recordar A los seres Queridos Que ya Murieron Así La muerte Toma un sentido Festivo Durante el 1 Y el 2 De noviembre El día De muertos Incluye Música Veladoras Calaveras Flores De Sempasuchil Sempasuchil Es una planta Originaria De allí Y bueno Eso se usa Para las ofrendas Y muchas comidas Por supuesto Que hay en ese día En la ofrenda Por supuesto Se coloca la comida Que era Del agrado De los fallecidos Para que el alma Lo disfrute O el alimento Tradicional Que diéramos Este A continuación Ellos Que se usaba El pan Del muerto El pan Sin duda Es la receta Más conocida De esta celebración Es una masa Que se hacía Para esos días Bueno Si no seguimos Durmiendo Vamos a seguir Escuchando a Bernica Quiero ir a este tema Que no le dije A Martín Pero bueno Luna de otoño Es una zamba Hermosa Que la vamos A escuchar Próximamente Pero ahora Quiero ir A la telecita Es una chacarera Que don Agustín Carabajal Y don Andrés Chazarreta Lo han hecho Con esta obra Realmente Para la gente De Santiago Del Estero Es la Es la musa De De todas De todas Las danzas Es la A ver Como le puedo Es la santa Para nosotros Los santiagueños La telecita Es la santa Laica Que va a ser Creemos en eso Si señor Lo creo Absérrimamente Porque Ha sido Y sigue siendo A la que le invocamos Diferentes Diferentes pedidos Cuando a uno Se le perdía Un animal Santa telecita Que mi animalito Vuelva a casa Para que Poder encontrarlo Traerlo Y te voy a bailar Siete chacareras Bien regadas Con alcohol Y así se hacía Después la fiesta También tiene Una tradición Música 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 ¡Gracias! 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 La Telecita, sí señor, ahí estábamos y ahora ahora nos vamos a ir alто au rinconcito del recuerdo que les voy a traer Sí, siempre Siempre que encuentre alguien que me quiera contar sus años que han pasado, porque obviamente, para que sea recuerdo, tengo que ir a buscar una persona mayor. Me encuentro con Pierino para el rinconcito de los recuerdos a Bastos Radio TV. Hola, Pierino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, un gustazo de conocerla. Muchas gracias. Yo, Pierino, estoy buscando recuerdos para una parte del programa que se llama El rinconcito de los recuerdos. Y yo le he visto tan juvenil a usted, por eso yo busco gente jovencita, jovencita, de alma, de espíritu. No me interesa más nada. Ahora, dígame, Pierini, Pierino, ¿cómo era cuando usted iba a la escuela? ¿Qué grados había? ¿Había primero superior? Cuéntenos un poco la historia de aquellos tiempos. Bueno, le voy a contar. En primer lugar, yo nací en Italia. El 20 de abril del 22. Mis papás vinieron acá el 24, ¿no? Y se instaló en La Pampa. En La Pampa, en el pueblo llamaba Agua Buena. Hoy, a partir del año 1945, se llamó, se llama este coronel Hilario Lagos. Hablando de la escuela, por supuesto, mis primeros pasos fue en un pueblo vecino, más o menos seis meses, porque mi papá trabajaba ahí. Y después, en el otro pueblo, que digo, coronel Hilario Lagos, este, va a pasar del 29. Bueno, me acuerdo, y lo tengo siempre presente, de mi maestra, que se llamó Carmen Díaz. Y resulta que tuvo nada más que seis meses. Me acuerdo, en esos seis meses, plantamos un eucalitus, que después, con los años, lo fui a ver y era tan grande, tan grande, que me emocionaba, ¿no? Te estoy hablando de allá, en el año 30. Por supuesto, yo soy una persona que tengo, hoy, 96 años, ¿no? Gracias a Dios, mentalmente, estamos muy bien. Cuando me preguntan cómo vivo tanto, y bueno, hago una vida normal, ¿no? Hay que estar en actividad, porque el agua estancada se echa a perder, y las neuronas, si no se atiman, se necrosan, se mueren. Y me gusta a veces escribir, hacer alguna cosa. Está así que tengo algunos poemas. Que en el año 53, había una audición de Radio Libertad. Yo integraba, pero estaba en el... No era mi programa, sino que estaba con la gente. Bueno, y como tengo unos versos, porque cuando en el 35, terminé el sexto grado, en La Pampa no había secundario, prácticamente. Me mandaron a la plata a pupilo. ¿Y qué pasaba? Los jueves íbamos a la María Auxiliadora, a los efectos de la mía, y así, ¿no? Y estaban las chicas. ¿Hay siete dedos que veían prendidos? ¿Está pagando? Sí, este... No, 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 ya. Bueno, estaban... Uno veía a la chica, y fíjate vos que cuando uno tiene 17 años, bueno, veníamos de pupilo y la veíamos a la chica, entonces se me dio, y me acuerdo siempre, y la tengo, una chica que en el último año la vi, que se llamó Marta, o se llamará, no sé, Marta Lazarte. Era una rubia, cuando le miraba los ojos, no sé si eran ojos azules u ojos rosados, me impactó tremendamente, una rubia, ¿no? Con apoyera hasta las rodillas que entonces, y le hice un acróstico, ¿no? Le hice un acróstico, y al domingo siguiente se lo llevo, y al otro domingo, eran jueves, que íbamos, ¿no? Íbamos ahí, y el cura nos decía, ¿qué, tenés miel? Rajá de acá. Pues yo, la chica, ¿no? Querían que le hiciese un acróstico. Bueno, nunca más la vida, nunca más la vi. Qué cosa increíble, esas cosas que marchan para siempre. Sí, me acuerdo que había otra chica también que nunca, hablando en criollo, nunca me dio bolilla, y también me puso de nostalgia, que yo siento en mi alma nostalgia infinita, la inunda en la sombra, la bate el dolor, la senda florida, sucumbe marchita, se esclisa mi estrella, se apaga mi amor, porque le suprima que rige mis pasos, que tras mi espina reciba una flor, que vuele al suplicio y extiende a mis brazos, y el labio cediendo, le den amargor. Bueno, esos versos, en el 53, me conecté con personas de Radio Libertad, Riva Radio El Mundo, ¿está en la calle? Sí, sí. Bueno, y para hacer este bolero, en esa época bolero tango, entonces me conecté con esta persona, me dice, bueno, llámenos mañana, me dijeron dos versos, ¿no? Llámenos mañana, que para el compositor, pero como yo soy medio charlatán, entonces al último el disco lo tenía un registro en propiedad intelectual, seguimos hablando, me dice, no, mire, espere que lo llamemos, sí, cómo no, 1953, vos no vivías ni naciste, bueno, estoy esperando que me llamen, seguro que me lo robaban. Y dígame una cosa, ¿cuántos versos tiene guardados? No, dos, es unos cuantos, hay otro que se llama Sílfides, Reinas entre las sílfides y flores, ondinas de los mares de la vida, en tu seno siempre la virtud anida, al arrullo de clásicos amores, gacela de campiña misteriosa, que don Agria tiene sultana hermosa, eres la princesita de las mieles, la que pinzara yo siendo un murillo, olvidando la U por los pinceles. Y después tengo un poema que hice para los más de acá, me dijo justo ayer, tuve una remetición, me dieron otra plaza, tengo en mi casa, el toque lleno, bueno, este, llevé el poema, en una fiesta que hubo para la federación, este, tengo un poema, de la mamá, que lo puse a casa muchos años, porque también, fui presidente, de los residentes pampeanos, de mi zona, no, ya no hay más nadie, por la edad ya no me quedan gente. ¿Y la poesía de la madre, ¿se acuerda? ¿Eh? Sí, mamá, eres la blanca paloma con llarrullo, ama mi alma a las horas de la vida, de mi noche, luciérnaga encendida, de mi fuente, melódico murmullo, cuando oprimas los coños con orgullo, y la sien en arminio convertida, a mi recuerdo, vivirás unida, cual crisálida de oro a su capullo. Qué extraña que se llue con tu gala, si luce el hechizo de la andina, y en belleza, en tu gala, tú, tú igualas. Bueno, y así sigue, ¿no? Dios, qué belleza tan grande. Sí, gracias a Dios, tengo, somos longevos. Bueno, ya de hecho somos longevos. Algún día, cuando usted tenga tiempo, me va a permitir, y quiero hacer el programa entero con usted. No vendrá a la radio, pero lo vamos a hacer a través del grabador. Bueno, ¿Puede ser? Sí, no es problema mío. Le mando, le digo muchísimas gracias, enorme mi agradecimiento, un beso gigante a su señora esposa, y diga usted un saludo para Compartiendo Fronteras, Abasto Radio TV, es un programa folclórico. Bueno, me parece muy bien que se enseñe a la gente lo nuestro, lo espiritual, pero no de forma peyorativa, argentino, sudamericano, no, 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 lo nuestro, debemos defender lo nuestro, pero con diálogo, no con odio, el odio lo carcome como la cáncer, y este país, mientras no eduquemos al soberano, vamos a estar así, que cada uno sea pensante, no que otros piensen por uno. No, bueno, no quiero hablar de Perón. Chau, 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 gracias. No quiero hablar de Perón, decía, pero bueno, este, realmente haberme encontrado con Pierino, es algo maravilloso, porque es un, un señor de casi 100 años, y está en un estado tan perfecto, perfecto, con decirles que sigue manejando su auto como nada, o sea, no tiene ningún inconveniente, y tiene sí a su señora muy, muy grave, y la señora de él es mucho más joven, y él dice, cómo es Dios, le tengo que agradecer eternamente a él, porque no me lleva, porque yo estoy sano, para poderla cuidar a ella, a mi querida señora, yo la verdad me vine encantadísima, agradecida, porque bueno, para mí siempre estas cosas son un regalo de Dios, el hecho de poder encontrar a alguien que tenga estos cabales de ser humano, nos vamos a despedir, ya me estoy yendo, ya me voy, ya me voy yendo, bueno, a ver, vamos a irnos con, hemos rendido hoy, al querido Néstor Garnica, el número 10, por favor, está, anterior está a Loreto, un aire chacarera que es de Chingolo Suárez y Felipe Corpus, pero, quiero ir a Guitarras de Salabina, una chacarera también de Horacio Banega y Juan Carlos Carabajal. Mi guitarra llena y tierra, ha vuelto de Salabina, cayendo en medio las cuerdas, silencio de la salina. Supo de viejas vidalas y chacareras de antaño, oyendo al violín Sanchero, pero en Tomás saben daño. Dicen que con viento norte, vaya por la ola de las ranchas, en el silencio del monte, se escucha la Salamanca, cuando el viejo musiquiero, se pierda por la salina, llorale con sentimiento, y te agradeza la mina. Que más quisiera el que canta, tener el mismo destino, el hombre que en su represa, quedó pa' siempre dormido. Música ¿Quién sabe que es Salamanca, del velar al musiquiero, que el instrumento por eso, sonará tan lastimero? Música Con el vino compañero, todas sus penas regresan, como tropillas se vientan, bajando pa' la represa. Música Cuando el viejo musiquiero, se pierda por la salina, abasto, Radio TV. Música Y a Berta, que me disculpen porque dijeron, mira que ponemos nosotros ya la radio para poder, o sea, sintonizamos la emisora para poderte escuchar. Y llegué un poquito tarde. Yo al saludo lo mando, espero que hayan estado del otro lado. Martín, muchísimas gracias, y ya viene, ya viene, ¿cómo se llama? Camino a la esperanza. Camino a la esperanza, mira que nombre tiene este programa. Y sí, la pucha, si no tenemos que tener el camino a la esperanza. Gracias, hasta la próxima si Dios quiere. Quedan bellos recuerdos, tu pago el Salvador, siendo una niña volvés el sueño. Por eso es que cuando bailas tienes cadencia y mucha armonía, sos sangre de chacarera del medio del Monte María. Música Si estás harto de los que no avisan sus maniobras, Harto de los que de pronto se te cruzan o frenan para doblar Vos podés hacer que esto cambie Avisá antes tus maniobras, usá luces de giro para cambiar de carril o doblar Luchemos por la vida Raúl Dweck Durante todo el 2018, por cumplir 37 años en el mismo lugar, Viamonte 2920 Cava, asesoramiento absolutamente gratuito en Contratos de alquiler Cláusulas de desocupación Variaciones semestrales Proteja su propiedad como bien de familia Taxación de departamentos, casas, terrenos Inicio y finalización de sus sesiones De lunes a viernes de 10 a 18 Comuníquese con Liliana Lavalle o Raúl Dweck al 4-692-6136 Raúl Dweck Si sos víctima de violencia de género, podés comunicarte con la línea de asistencia gratuita 0800-888-5678 Las 24 horas, los 365 días del año El municipio cuenta con un equipo profesional de atención Que te acompañará a vos y a tus hijos en caso de riesgo No estás sola Podemos ayudarte Municipalidad de San Martín Fin del espacio publicitario Sistema de programación Activado